Se me vino a la cabeza Me llegaron bien puntuales para empezar el desmadre Yo ya tenía todo listo, era cuestión nomás adentrarle Nos pusimos en ambiente, la cura era de esperarse Había suficiente pista y perico para el que quisiera un pase Más después para quemar y bien locos andan flotando en el aire Con unos cinco o seis tanques yo ya me creí el comander Y empecé a cantar corridos de pura gente de arranque Fe de mayo quedaste en historia, catorce por cierto no podré olvidarlo Nadie puede entender lo pasado, la desgracia el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa, la muerte se lleva al compa Cris Castro Y seguimos arremangados de edición de Culiacán viejones Y vamonos a la fe party mi compa Marcos, mi compa Nick Richard Y puro mexicali pariente, hay nomás Bien locos ya las plebitas, querían jugar botellitas Y es que andaban bien horneadas y con la nariz pulveada Gritaban fuera la ropa, andaban todas destrampadas Con la sonrisa en la cara, les dije que no coman ansias Afuera tengo la alberca pa' hacer una piscinada Ahí podemos hacer todo lo que nos pegue la gana Fuera pena y pantalones y en puros cartones quedamos todos Las plebitas en tanguito, otras más atrevidas, dijeron todos En cuerdas y calientes pusieron vuelo el ambiente Nosotros ya bien paniquis, les seguimos la corriente Y lo que pasó después, ahí se los dejo a sus mentes